Fue una idea que se fue formando hace un tiempo atrás. Nuestra cooperativa consiste en preparados todo a base de la leche, todo que sea lácteos, como leche, manteca, dulce. Nos juntamos un par de mujeres, digo yo, a ver qué se podía hacer. Y bueno, es lo que no hay en Río Colorado. Bueno, empezamos despacito, despacito con un trabajito de hormiga y bueno, a partir del mes de septiembre, más o menos, empezamos con alguna videollamada, con el tema del COVID, bueno, no nos podíamos juntar y en diciembre se nos dio que nos otorgaron la personería. Bueno, y acá estamos hoy, ya tenemos identidad. No es fácil animarse, es muy difícil animarse porque uno siempre le tiene miedo a lo nuevo. Pero acompañadas con otras personas es más llevadero y uno se anima un poquito más. Así que la que tenga, yo siempre me refiero preferentemente a las mujeres, o el que tenga necesidad o ganas de emprender un emprendimiento de estos, que se anime, que se anime.